...funcionarios del Observatorio de Seguridad Vial de la Nación, ponencias de diferentes referentes del área en otros municipios. Y la verdad es que yo tenía la inquietud de que como presentamos el proyecto del Consejo Asesorio de Seguridad Vial, queríamos ver si estábamos bien parados en el escenario. Y la verdad es que, por lo menos la información de base que utilizamos para fundamentar la necesidad del Consejo en Ushuaia, es la que se está utilizando a nivel nacional y en otras provincias. Que es un informe para el diseño 2011-2020 de las Naciones Unidas, que es un plan de acción sugerido a los gobiernos que son parte de la Unión. Y bueno, nosotros con ese esquema realmente estamos dentro de la línea. Ahí se tocaron temas de seguridad, temas de control, temas de legislación, temas de salud pública, temas de seguridad urbana, temas de transporte público, que juega un rol muy importante en materia de seguridad vial, porque reduce la cantidad de vehículos que circulan. Y por supuesto temas fundamentales como la educación y las campañas de concientización. Es decir, tuvo todo el espectro de la seguridad vial. Por eso nosotros estamos como fortalecidos en la postura. Vamos a escuchar ahora los distintos bloques del Consejo que quieren hacer recomendaciones y modificaciones al proyecto que presentamos. Y ojalá lo podamos tratar rápido, porque necesitamos urgente, por un lado, coordinar el tema de la seguridad vial en nuestra ciudad, que está hecha con el voluntarismo de varios actores, pero no hay una coordinación efectiva. Centralizar la información, si cada repartición tiene su propia estadística, policía, pero de acuerdo a sus objetivos. Policía, salud pública, defensa civil. Nosotros necesitamos centralizar esa información, cruzarla y obtener un mapa de la seguridad vial en la ciudad que nos permita tomar decisiones políticas. Por ejemplo, cuántos accidentes hubieron, eso es muy importante, pero dónde se produjeron, por qué factores de riesgo, si faltaba señal ética, si el estado de la calle era deplorable, si no estaban claras las prioridades. En fin, quiénes fueron resultados heridos, si hubo muertos, si los heridos, si fueron hombres, mujeres, qué edad. Todo eso te pinta el panorama. Y me parece que hay que hacerlo de una manera articulada, y el Consejo es una gran propuesta para esto. Gracias. 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 Gracias.